...de campaña y del programa de gobierno del presidente Abinader y del PRM, no es nuevo. Es un compromiso que está asentado ahí, en la propuesta programática, desde hace más de dos años. Habló, entre otras cosas, de los logros del primer año, y dijo, como anuncio, cuáles serían las obras claves para el desarrollo en este cuatrenio. En ese orden, el ordenamiento del transporte ya abre licitación para la línea 12 del metro. Se anunció hace semanas la adquisición de más de 20 vagones del metro que ampliarían la línea 1 y 2, y se está hablando de la ampliación del metro hasta los alcarrizos, que ya está en proceso o terminado el estudio de ello. Bueno, el monoriel del que se ha hablado tanto, para Santiago, y los teleféricos que alimentarían al monoriel, desde los barrios y las zonas periféricas hasta las avenidas troncales. El teleférico que hizo el presidente Danilo Medina, que es una obra muy positiva para movilizar a la gente, que como ustedes saben, están hacinadas y en calles estrechas, con una densidad de población altísima en lugares donde el tránsito y la movilidad es sumamente abotagado, embotellado y... ...de solución alterna a el caótico, difícil y traumático tránsito, sobre todo de la macrociudad de Santo Domingo. En ese orden de idea, Isidro, anunció que va a proponer una modificación constitucional este mismo año, reitero, para blindar la independencia del Ministerio Público. Tremendo anuncio. No puede depender el Ministerio Público de la voluntad de un presidente o de la decisión de un mandatario que en una coyuntura diga voy a poner a un procurador o procuradora que no sea de mi partido y que tenga independencia ética y económica. Entonces el presidente va a blindar el Ministerio Público. Excelente idea. Eso es como un anuncio a los ladrones que se preparen, algo así, ¿no? Incluyendo a los míos. Sí, es así. Dijo también que tiene proyectada la modernización de la nación restaurando la institucionalidad y la vida material del país. En ese orden, el presidente de la República tocó la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Esas dos instituciones que se convirtieron en zombies durante mucho tiempo, eran zombies. ¿Sabes lo que es un zombie, no? Está muerto, pero no lo sabe. Tú has visto Walking Dead, ¿verdad, Isidro? Sí. Son zombies todos, ¿no? Ellos van muertos, pero no lo saben. Eso ocurrió con dos órganos que son importantísimos y que están ahí desde la Fundación de la República. ¿Cuál era el papel de esos órganos? Controlar, fiscalizar, vigilar y auditar las cuentas nacionales a todo el mundo. Pero se convirtieron en un espacio de refugio de compañeros antes del reformista, después del PRM o PRD, y después se convirtieron en refugio de, y esa belleza, Isidro, es refugio de los peledeístas que, ustedes vieron cómo terminó la última Cámara de Cuentas. Arrabazo y perseguida, Isidro y allanada. Una cosa vergonzosa para la historia del país. Dijo asimismo que el pacto eléctrico, bueno, habló del pacto eléctrico, la eliminación de la UER y de la CDEE para el tema energético. El tema del agua. Está en la mesa de discusión en el país el pacto por el agua. ¿Qué es el pacto por el agua? Yo he participado en dos o tres reuniones donde se aborda este tema técnicamente. ¿Quiénes están ahí? Academia de Ciencias, Equipo Ambiental de la UER, ambientalistas, ecologistas, técnicos, ingenieros en agua, técnicos economistas, ambientalistas. Y consultores internacionales. ¿Cómo preservar las aguas de la República? ¿Sólo hay una manera, señores? Salvando las cuencas hidrográficas. ¿Y cómo se salvan las cuencas hidrográficas? Recuperando los parques nacionales y la zona productora de agua y áreas protegidas. Y protegiendo las cuencas de todos los afluentes del país. ¿Y cómo se ejecuta eso? Eliminando las agresiones en la alta montaña y en las nacientes de los ríos. ¿Y qué se necesita para eso? Gónadas. ¿Y si tú sabes qué gónadas, verdad? Material. Material. Ay, me corrige mi hermano. Carlos Peña me corrige. ¿Por qué sabe de eso? Es teólogo. Ismael es al que Dios oye. ¿Oíste, Ismaelillo? Ismael en hebreo significa al que Dios oye. Israel era su sobrino, Jacob. Exacto. Ahora sí. Ismael significa no Israel, sino al que Dios oye. Israel es Jacob. Por eso es que hay que hablar con los que saben. A mí me encanta la teología. No la religión. A mí me encanta la teología. El estudio de la creencia. El estudio de la esencia. De la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Ay, 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 ay. Ahí está Carlos Peña. Que es mi asesor y mi maestro en materia teológica, Isidro. Y teosofía. Porque la teología es una filosofía. Pero una filosofía que no es ontológica, sino trascendente ante Dios. La ontológica es la que trata del ser humano, ¿no? Esta es una filosofía de la entidad suprema, que es el Señor. Claro, tú eres ateo y disociador, Ismael. Tú no vas a entender eso, ¿no? Porque tú andas en Rututú y en Ratatá y en Tequeteque. ¿Eres creyente? Ah, era un muchacho bueno. Era un chico bueno. Y aquí estoy mandándole yo un saludo, hablando de gente buena. Ahora aquí en el rumbo de la mañana le estoy mandando, hablando de gente buena. Un saludo a uno bueno. Este sí es José el Bueno, porque es José Malo. José la Luz el Malo. Y este es José García, que es José el Bueno. Allá en los mogotes, mi hermano José, que me envía unas fotos preciosas aquí, de un proyecto bellísimo que se va a hacer en Loma Novillero. Ay, 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 qué loma tan linda, Isidro. Esa loma bella, grandota, en Villa, ¿tú la has visto? Cuando uno va al Cibao, un parque ahí. Salvar esa loma es salvar la vida del país. Entonces, el presidente, ¿qué más dijo el presidente de la República? ¿Tú sabes que el presidente y yo somos amigos hace tiempo? Muchos años. Lo digo que ahora no me coge el teléfono, como a Miguel Ortega. Mi hermano Miguel Ortega estaba regado. Miguel y yo somos amigos hace años. Miguel se riega siempre. Cuale el teléfono a Miguel y hablen con él, que es un hombre bueno. Bueno, otra reforma del presidente, el agua, el pacto del agua. Salvar toda la, primero llevarle agua a toda la gente del país, pero para llevarle agua a la gente del país hay que tener agua, y agua limpia, y agua de calidad, por eso hay que salvar las colilleras. Y así mismo dijo la reforma a la policía que está en camino, transformar su estructura legal, institucional, operativa y funcional. Eso es verdad, eso va en camino. Dijo también la ley de aduanas, que ustedes saben que eso también está en proceso. El 4% para la educación, que tiene que ir en mejora y aumento de la calidad, del problema más serio que tiene el país, que es la educación. Para mí es el problema mayor. Habló de Santiago. ¿Qué dijo el presidente de la capital del Cibao? Bueno, soluciones viales, transporte masivo, teleférico y monorriel combinado, y una reforma al centro histórico. Saneamiento del río Yaque del Norte, y el diseño de la circunvalación, que ya está en proceso. Pronto van a llamar a licitación para la circunvalación de Navarrete, para enlazar la autopista del ámbar con Puerto Plata y esa zona. Es obligado sacar a Navarrete de ese cuchitril de carretera que conduce a la línea, a Primero Esperanza, a Maho, Santiago Rodríguez, Montecristo y de Jabón, porque esa carretera es ya inviable para el desarrollo y el tamaño del país. Entonces van a sacar una circunvalación por Navarrete que va a sacar los vehículos de la entrada del pueblo para lanzarlos por los alrededores y conectar con la entrada a Puerto Plata y con la autopista del ámbar. Esa es una obra muy necesaria, igual que la circunvalación de los Alcarrizos, que ya se está trabajando. Y lo está haciendo una empresa muy respetable, dicho sea. Una empresa respetable y respetuosa. Bueno, habló de la vacuna, claro, del tema de salud, de la referencia que somos en la vacunación, señores. Gracias a los chinos, que no dieron tanto. Mira, la vacuna china. Óyeme, la vacuna china. Nos salvaron los chinos, otra vez, Isidro. Si se ha caído la positividad, gracias a Dios, a la vacuna y a las medidas. Y la disminución de la letalidad, de la positividad de contagio en el suelo, en el punto más bajo desde el inicio de la pandemia. Y esto tiene que ver mucho, mucho con la vacuna que se ha aplicado y que ya más de 5 millones han recibido. Creo que 4.5. Adiós, doña Consuelo. Mi amor, buenos días. Creo que 4.5. Ahí va doña Consuelo. Fuimos compañeros de trabajo en la Casa Vieja. Compañeros de labores. Oh, claro que sí. Doña Consuelo de Prader, una institución. Una institución. Yo le cargaba la cartera y el maletín a ella, en la Z. Entonces, ¿por dónde yo iba, Isidro? Antes de pasar, doña Consuelo. Yo iba por el punto pueblo dominicano, porque esto es un diálogo, y los diálogos no son perfectos. Los diálogos son puentes. La palabra diálogo viene de latín, diálogos. Día quiere decir puente y logo, entendimiento, conocimiento y razón. Fíjate que tiende puente en el conocimiento. Por eso el diálogo es indispensable para todos, Isidro. Diálogo matrimonial, diálogo político, diálogo del orden que sea, científico, ambiental, etcétera. Pero el tema no es el diálogo, sino la vacunación. Hay más de 4.5 millones que tienen ya las dos dosis. Hay 2 millones y medio que tienen una dosis. Se están vacunando entre 30 y 50 mil diarios, que ha bajado mucho, pero es una buena cifra. Tenemos vacunas suficientes y el presidente de la república, atención, hay que decir la verdad. El presidente se la jugó y habló de la tercera dosis cuando nadie hablaba de eso. El presidente se la jugó y dijo que había que ponerla. Yo no sé con quién consultó, pero estoy seguro que consultó con científicos. ¿Por qué, señores? Adiós esta semana, Estados Unidos de Norteamérica, a través de su órgano oficial para la aplicación de medicamentos, que se llama FDA, acaba de aprobar la tercera dosis. Este pequeño país se fue alante de los gringos. ¿Tú sabes lo que es, Isidro? Oh, pero somos un país grande, ¿verdad? Que somos un Nueva York chiquito, como diría Leonel. Somos un Nueva York chiquito. Entonces, la tercera dosis iba, y los europeos ya esta semana, la otra anuncia la tercera dosis también. De modo que se la jugó a Binader, como dice Domingo, y Héctor. Y le salió bien. Dijo el presidente en otro orden, porque estamos solo dando fulgurazos, como diría Andrés L. Mateo, estos son fulgurazos, fulgurazos noticiosos. Dijo el presidente, tengo un compromiso irrenunciable en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso asumí, desde la llegada, no influir sobre el Ministerio Público. Y es cierto. El presidente de la República, me dijo la procuradora a mí, nunca ha hablado conmigo. Nadie me ha llamado, ningún funcionario. Y saben que Miriam no juega. Miriam le enmienda la plana al que sea. Tiene valor. Enteresa y temple para decirle a cualquiera, se equivocó usted conmigo. ¡Ey! Ay, mi amiga Miriam, hace tiempo que no vamos a leer libros y a beber café a la librería. Entonces dijo que una de las cosas que más ha valorado la sociedad y que ha sido de los cambios más importantes de su gestión es la Procuraduría General de la República, que no tiene obediencia al poder político ni al presidente. Eso es cierto. Esa es una de las mayores valoraciones que tiene. Y hoy en día, esa palabra es incorrecta, hoy la procuradora es la funcionaria mejor valorada de los actores públicos, del servicio del Estado. Esa señora. Eso es así. Bueno, vamos a ver cómo detallamos las obras, Isidro, y el costo de la misma, porque aquí viene la crítica, la que no se queda, lo llamado los peros. Pero, ¿de dónde sale el dinero, Isidro? Bueno, en el caso de las obras de Viales, Alianza Público-Privada, más de un 90%. Pero, ¿y las otras obras? Hay que buscar ese dinero. ¿De dónde? Si tenemos un déficit con respecto al PIB de un 4.2%, ¿de dónde saldrá ese dinero? Ah, hay que buscar esos recursos. ¿A través de qué vía? Ya no se puede coger más prestado. Ese es uno de los talones de Aquiles, de la gestión, y que ha merecido fundadas y duras críticas. Pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? Desmonte del peaje sombra. Desmonte de las exenciones. Desmonte de los privilegios. Desmonte de los odiosos y pútridos barrilitos. Pútridos quiere decir que están podridos. Pútridos barrilitos y cofrecitos y toda esa algarabía de privilegios ofensivos. Y aumento de las recaudaciones. ¿Y cómo va a aumentarse las recaudaciones? Mediante una enmienda de baja intensidad, como llama Siriaco, el maestro de ciencias económicas de la UAS. Una reforma pequeña de baja intensidad que grave a los que más pueden y a los que más ganan. No a la clase media ni a los pobres. Yo estoy de acuerdo con Siriaco. Así es que, en palabras del presidente y convocatoria al liderazgo político y social y empresarial, estas reformas estarían emprendiéndose desde este mismo año y otras a principios del año 2022. Hay que esperar, hay que darle chance. el presidente alusión muy optimista. Consideró preocupante el aumento de los precios de los productos de consumo básico por el alza de las materias primas. Así lo dijo. Y de los productos que son claves para la economía de los pobres. La primera proteína que tienen los pobres en este país es el pollo. Aquí en la mente de la gente de la bandera tiene un pollo en el medio. ¿Tú sabías? Es un pollo. Claro que sí, sí. Entonces, se necesita resolver el tema de la inflación y del alza de los productos. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dijo. Esta semana llegan las primeras importaciones de INEPRE de pollo. Llenen el país de pollo, como dice Carlos Peña. Llenenlo, pero no dejen que suba. No dejen que suba. Hasta el punto de que una libra de pollo dijo Leónel, está costando 100 pesos. Nunca se había visto eso. Un pollo costó 100 pesos. No. No, y le cayeron arriba a Leo. Pero es verdad que había lugares donde lo vendían a 100 pesos y a 90. El león tenía razón. Entonces, habló de la recuperación de empleo. 715 mil personas volvieron a su puesto de empleo. Sí. Hola, doña. Bien, tráiganme mi té. El que ayuda, ya usted sabe. Entonces, el presidente dijo que la recuperación de empleo ha sido se puede decir exitosa. un 85% ha vuelto a los lugares de trabajo formales que tenía. Todavía quedan muchos, ¿no? Unos 120, 140 mil personas que no han podido ocuparse y obtener ingresos por el trabajo. Dijo el presidente que inauguró el hospital de Boca Chica, una parte del cabral y baile que tenía siete años parados. La ciudad sanitaria Luis Eduardo de Loabar, una parte, el hospital de Bonao, sí, y un centro de aislamiento en Asua. Pero el presidente no habló del hospital regional del sur. A mí me preocupa eso. Me preocupa y le vamos a hacer una marcha a Isidro con los sureños. ¿Tú estás dispuesto? Frente al palacio, un hospital para el sur. una marcha, tolete, claro que sí. Yo estoy loco por marchar. Lo mío es el pleito, Isidro, lo mío es la batalla. ¿Verdad? La batalla es lo mío, la batalla de la fe, como dice nuestro amigo Ezequiel Molina. La variante del COVID, porque hay que hablar de otra cosa, se han expandido en el país. Isidro, la más frecuente es la gamma. No hay delta en la República Dominicana o muy poca, pero la gamma sí es abundante. Se ha hecho una gran cantidad de pruebas y se determinó que hay la variante gamma del COVID que también se expande con rapidez. Atención, atención, hay que seguir usando la mascarilla y hay que vacunarse. Todos los días insistimos en eso. Las aguas, las aguas, porque hay que hablar de otro tema. Las familias de las riberas de los amas siguen. Refugiados en la escuela Elvira de Mendoza. El drama de nunca acabar la gente a la orilla de los afluentes, de los ríos, de las cañadas. Oh Dios, cómo se permitió esa inominia, ese abuso contra los pobres solo para obtener votos, llevarles comiditas y funditas. Cuántos crímenes se han cometido en este país con la pobreza de la nación. Y Margarita Sedeño anda en una especie de romería, ¿no? De tránsito en busca de la candidatura. Se va a lanzar la ex vicepresidenta, ex primera dama, Margarita Sedeño, se va a lanzar. De modo que Margarita Sedeño será la primera en lanzarse. Ya muestra visos de que así será. Y en este tramo de la noticia, Isidro, Haití, Haití duele, Haití ya más de dos mil muertos, hospitales saturados, donde muchas personas heridas. Se necesita enviar equipos médicos de todo el continente para ayudar a esa gente. Dios, manden equipo países con todos los implementos, los insumos, respiradores, móviles, hilos de suturas, instrumentos de cirugía, antibióticos, soluciones salinas, combinadas, manden material gastable, porque hay que suturar a mucha gente y curar a mucha gente. Hay que ayudar a Haití. Hay que ayudar a esa nación hermana. Yo espero que nuestro país también envíe un equipo de médicos. Señores, si las bandas criminales de Haití hicieron un pacto para permitir la... Oiga, oiga, oiga que desastre, oiga que desastre del país. Se pusieron de acuerdo para permitir la entrada de la ayuda porque ellos se cogen la ayuda, Isidro. A mí me llamó ayer un dominicano que vive en Haití y llegó hasta la frontera y me llamó y me dijo, ¿cómo ellos actúan? Ellos cogen las cosas y después las venden y tú lo ves en la camilla, la silla, tú ves los sueros en los mercados vendiéndolo. Qué desastre. ¿Y cómo es que el mundo no ha puesto los ojos en Haití? Acabar con esas malditas bandas delincuenciales que a la pobre gente lo tiene asediado, ha desplazado personas, más de 200 secuestrados, miles de desplazados por las refriegas y los enfrentamientos entre las bandas de narcotraficantes y delincuentes. Además de la pobreza y la calamidad, entonces la inseguridad y el terror sembrado por esa banda de criminales. ¿Por qué Estados Unidos que ha gastado tantos cuartos en Irá, Irá, no convoca a la nación y dice, vamos a ayudar a ellos? Ah, no, a ellos aquí no les duele. Hacemos una pausa, Isidro, y regresamos al rumbo de la mañana.